Sí, ya tomé una decisión. Me casaré con usted en este momento. Vámonos, por favor. ¿Qué dices? ¿Y la boda? No habrá boda. ¿Pero qué locuras estás diciendo? ¿Por qué cambiaste de opinión? Vámonos, por favor. No me hagan las preguntas. Vámonos. No le hagamos más difícil este momento a Miguel. Marga, debo quedarme por sí. Hay que trasladar a don Rodrigo a algún hospital. Te veré después en tu casa. Está bien, Pablo. Lo que tú digas. No sé lo que habrá pasado, pero tengo que estar con Miguel. Sí, ve. No sabes cuánto lo siento por él. Miguel es un hombre honorable y no se merecía esto. Pero yo juré que Ana Cristina no se casaría con otro que no fuera yo. Y tenía que cumplirlo. Juré que sería mía. Aunque tuviera que comprarla. ¿Y la compraste? Dime, Alejandro. ¿Ya te herviste a tanto? Necesitas de verdad que Dios te perdone. Pero no te sientas tan seguro. Mi niña pudo haber decidido no casarse con Miguel, pero también puede decidir no casarse contigo. Me mentiste. Me has engañado durante todos estos años. ¿No llevaste al hijo de Blancaflora al orfeminato? ¿Te lo diste a unos pescadores? ¿Presionaste? ¿Me engañaste? ¿Me mentiste? Por favor, papá. Deja que te llevemos al hospital. O por lo menos que te revise un doctor. No, no, hija. Sí voy a morir. Quiero hacerlo aquí. En la casa de Dios. Hijo, ¿puedo hacer algo por ti? Sí, padre. Perdone mis pecados. Deme los santos óleos. Por favor, papá. ¿Quieres confesarte, hijo? No, padre. Ya le pedí perdón a Dios por todos mis pecados. He pecado tanto. Sobre todo contra mí, hija. ¿Han tomado alguna decisión? ¿Sí? Ya tomé una decisión. Me casaré con usted en este momento. Por vida suya, señorita Matilde. No me haga hablar. No me obligue a gritarle aquí en la iglesia lo que usted le ha hecho a su hermana. ¿De qué hablas? Mi hermana murió hace más de 25 años. Sí, 25 años que se ha pasado muerta en vida. Pero, ¿cómo se atreve a venir a la iglesia? ¿Que no tiene temor de Dios? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Sácame de aquí. Siento que me ahogo. Me falta el aire. Vamos. Vamos cuanto antes. Señor, perdónala tú, si puedes. Discúlpenme. Quiero estar solo. Si me lo permiten, voy a hacerle compañía. ¿Me pueden decir qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en la sacristía? Nada. Simplemente que Ana Cristina y Miguel no se casaron. Eso fue todo. No. A mí no me parece que eso haya sido todo. ¿Por qué llegó Alejandro Aldama hasta el pie del altar gritando que compraba a Ana Cristina? Todos lo oímos. Ahora no me lo van a negar. Fue muy claro cuando dijo yo compro a esa mujer. Me voy a descansar. No estoy ahora para aclaraciones ni discusiones. Me voy contigo. No me van a decir nada. No puedo creer en su actitud tan pasiva. Es que no entienden. Si Ana Cristina no se casó con Miguel, el motivo es claro. Rodrigo la vendió. Rodrigo vendió a su propia hija. Hijo, ven a ayudarme a traer a Rodrigo. Quiere presenciar la boda de su hija. ¿La boda de su hija? Sí. Va a casarse con el señor Alejandro Aldama. Por fin, Soledad. Ya lo decía yo. Ellos tenían que casarse. Estaba escrito en las manos de los dos. Cállate, muchacha. No sabes lo que dices. Oye, han pasado tantas cosas y han tenido que sufrir tantos inocentes para que esta boda se realice. Vamos, Isabel. Vamos a descansar un poco. Esperen un momento. A pesar de todo, se van a quedar tan tranquilos. Apenas puedo creerlo. Aldama debe de estarse casando en estos momentos con Ana Cristina. ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Impedir la boda? ¿Matar a Rodrigo o matar a Alejandro? No, Narda. Si Miguel decidió no casarse con Ana Cristina, sea cual sea el motivo, nosotros solo podemos hacer una cosa, respetar su decisión. Pero, papá... De ahora en adelante, en esta casa todos vamos a tratarnos con el mismo respeto con el que queremos ser tratados. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina